No es sorprender de... ...se vio hacia abajo... ...se vio... ...se vio... ...se vio... ...se vio hacia abajo... Real... ...pero se vio... Bé Amsterdam... ...es... ¡Aquí! 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 ¿Aquí? ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estamos, tío? Estamos... Ni idea, ¿dónde estamos? Estamos... Bueno Estamos en el alpide del Sofniado, ¿no? Ah, sí, el Sofniado Es este el Sofniado Donde está pegando el fuego Hoy es el segundo día Es el segundo día de travesía Tercero que ya va a pasar a él Y vamos a llegar al avión, supuestamente ¿Dónde dormimos? Vamos con el Baquiano René Que nos va a llevar hasta... Si se fue, hasta la cola del avión Y ese es mi caballo Este caballo ya había metido Hay un asiento, ¿eh? Al caramelo, al caramelo, a la lunita Esto está en un saludo verde Y voy a hacer saludo así No, 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 no Todo bien, gracias Regra, regra, regra Saludos en la tele, ¿eh? Sí, el barrio Agarramos, seguimos, un mapa Lo vienes ahí Lo vienes ahí Lo vienes estaba por dónde está esa manchita marrón Más o menos ahí Si Encajando por ahí Aunque tú nunca vas para abajo medio que te encajaba Si, no tienes que dejar en la cuesta arriba yo me voy Puede ser que la cola estuviera más Más abajo Y ya estábamos a mirar en esa montaña En esa montaña, las claves, eso me metía la temperatura Y en muchos días, se quedó así Se quedó caliente y se podía salir fuera Y se quedó sincrono Y se quedó sincrono Y se quedó sincrono Un espacio de la superficie Que se podía escuchar el radio en Chile Pero entonces, no, 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 no Cuando llegamos a la otra zona No sabíamos a qué es el valle Pero en realidad se quedó en la superficie Así que quedó en la superficie Porque cuando llegamos a la bicicleta Vamos a hacer esto Unas altas Yo no me acuerdo Unas altas es un small one por ahí decía que un teladón ah? por ahí me lo vi ah perdón? yo subí por ahí está todo bien un resto de chavas pedazos de telas así en... tienen que haber caído por todo o se corrió por la guía canaleta mira mira no vamos a hacer el teladón esta pues bien si vamos a hacer un teladón en el teladón se puede hacer un teladón haces un teladón haces un teladón es un teladón haces un teladón Gracias. ¿Dónde vas? Para darle mirada a la hélice que está allá arriba del todo. La hélice está a medio ir a distancia. Él dice que está allá arriba del todo. Vamos a empezar de 500 a 700 kilómetros. ¿Cuál dispara acá? El de la derecha, ese. ¿Tiene una rosquita? Sí. A ver. Aprieta sin miedo. Ahí está. Los helicópteros que decían que no los ubicaban de entrada, ¿por qué estaban? ¿Por ahí atrás? Cuando vinieron a la local, no podían subir. Aparentemente venían allí y no alcanzaban. Dice que se empezaba a mover el helicóptero así y no podían llegar a esa altura. ¿Pero subieron por ahí o por dónde? Entonces después dieron la vuelta y aparentemente entraban por allá o por otro lado. Por abajo, dice. Aparecieron por abajo. Sí, pero mirá que los helicópteros estaban como no sé cuántos mil metros por arriba del techo de servicio. ¿Verdad? ¿Cuándo pasaron? Sí, sí. El helicóptero tenía un techo máximo de servicio, una altura máxima. Sí. Y subieron, no sé cuántos pies más, pero muchísimo. Tanto que los fabricantes... Yo sí encontraba a tu hijo. Yo sí encontraba que por un lugar que quisieron subir no podían. Entonces tuvieron que dar la vuelta, la vuelta... ¿Tanto que los fabricantes fueron en Chile a ver cómo habían hecho para subir? Sí. Sí. Qué bueno. Ahora qué cagazo. Y por acá atrás está yo el avión, ¿eh? Sí. Después te sacabas, te sacabas, te sacabas, te sacabas, te sacabas el helicóptero y te empiezas a hacer así. Eso es lo que decían nosotros, bien. Yo me preguntaba al piloto, ¿es normal esto? Sí, sí, sí. Claro. Ahora calcular, hay que calcular muchas cosas. Cada paso, ellos cuando iban del... Por eso después fabricaron con los asientos. Unas bases más grandes se le ataban a los pies, entonces iban pisando con el cinto. Están haciendo... Lo que hacían era como las raquetas que existen ahora, en la nieve. La verdad que... Se vieron... Cada cosa es importante. En los pies son las que hacían. ¿Cómo estás haciendo ahí? Recontra, venía para arriba. Subieron ellos... Para... Para allá. A recto. Están teniendo esas paredes. Sí, pero me contaba tu vieja el año pasado que no era casi nada de inclinación. O sea, por la cantidad de nieve que había. Había muy poquitita inclinación. Solamente a lo último un poquitito de inclinación. Pero... Pero... Dice que lo... O sea... No era difícil con la inclinación, sino que era difícil. Estaban tratados de hambre... Estaban... Estaban cerrar los cuerpos... Le sacaban la cadenita y recuerdo para los familiares. Cuando se desplazaban en el... En el pseudo trineo. ¿De dónde venían? Se tiraban... Servino y... No... Vicentín... Que bajó. Que bajó. Cuando lo dejó a los dos arriba y él bajó. Ah, de allá. De allá venía Vicentín. No sé si en ese momento fue cuando se tiraron con trineo. Che, entonces... El oeste está para allá, por donde siguen ellos. El sur para allá... Allá el oeste. Sur y... Por allá el norte. Claro, el norte es medio así. Estaban mirando así al norte. Acordate que el avión... Llama... Al aeropuerto y dice... Estamos en Curicó. ¿Qué hacemos? Y giren hacia el norte, le dicen. Claro. Y empiecen a aterrizar. Ah, y empiecen a descender. Cuando giran hacia el norte, ahí es como venían de esta dirección, hacia el norte. Estaban a descender al 50º. Claro, mirá la ambición que tenían. Pensarían que iba a través de toda montaña. Claro, claro. Es esa montaña culiada. Si no fuera por esa... Si no fuera por esos miedos, ¿eh? Si no fuera por esos miedos... Ellos hubieran agarrado para allá. Segura, ¿eh? Seguro. En este momento, ahora está cerrado. Oh, y ahora sus minds están cerrados. Ya. Entonces, Canessa, he probably saw the reflection of the trucks... Ya. ...going by. Ya. Si no fuera por eso. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No, no. No... No. El único que me decía es que hay mucho más menudo que quedan ahí en el final. ¿Quieres saber María? ¿Vos saltas? Decían. Si, si, si. Y estábamos de acá ahí. Y... Y de repente... Y me di contra el asiento adelante. Y miré alrededor. Muertos, heridos, de todo. Dije, está, me salvé. Qué culo vos. Qué ojete. Me salgo así para afuera del avión. Me dio un poquito. ¿Qué hiciste con los brazos y las piernas antes del impacto? ¿Cómo te pretendías? Yo me agarré fuerte del avión. Me dio un huascazo contra el asiento adelante y me dio la jeta así. Ah. Pero, ¿viste? Al lado lo que volví a hacer. Y salí entonces. Y salí para afuera. Estaba de ver los brazos. Vamos un pucho diciendo. Puta, cómo la quedamos. Me miró así. Y venía. Como dando zancadas. Venía a valer y salió. Acá, acá, acá. Y prendí yo. Shhh. ¿Pero a qué distancia? De acá pedido. No, mucho menos. No, no. Entonces está bien por ahí. Y si cayó como iba arriba. La del peón. Claro, porque. En la parte de arriba. Había ahí en el final. Había que viniera bajando a los hilos. Para allá. Mira. Fijate que se cayó de allá. Acá. Fijate el surco que hay ahí. Mucho más lejos que el surco. Eso no te lo viste. Porque Hilario viene a 100 kilómetros por ahora. Y agarra nieve. De aquí. Toda esta bajada lo ayuda a agarrar velocidad. Lo frenó la nieve y se juntó arriba. No. Fuimos a ceder. Por ahí. Por la punta. La guineta. Estábamos en un lugar medio levantado. Por eso me confundo si no sé. Hay una tela vertiente. Claro. Si ni eso es gran cosa. Si te loco encontró. La hélice clavada. Y el motor ahí. Está. Chau. ¿Está por ahí eso? Acá a la derecha. Pero aparte hay millones de cosas. ¿Eh? Otro ala. Algunas restos así. Esto es lo que no juega. De acá y de arriba. Dos horas. Ni de acá. ¿Un día viste? Bajar sí. Bajar en media hora. Bajar, bajar. Rapidísimo. Bueno, por sentido. Bajo en 45 minutos todavía. Claro. Bajar sí. ¿Y cuánto subieron? ¿Eh? Tres días. Tres días. Bueno, eso es lo que te digo. Bajar, bajar en un ratito. Ahora subir, no. 8, 9 horas fácil. Muy bien. ¿Y cómo bajó Vicentín? ¿Controlado, directamente? Bajó cagado, arriba del, 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 del asientito de... Ah, controlado. Ah, controlado. No, pero... Bajó... 200 metros. 500 metros. Del otro lado, eh... Parado también, bajó en una parte, sentado. Aquilo. En muchos lugares había gargantas. Gargantas de piedra, así. Sí. Y con esto entonces vos... Acá te tirás empinado y... Y empezás como a bajar. Y cuando llegás abajo, te corre porque... Miren la avalancha. Eso hacíamos... En el otro lado bajamos mucho. ¿Qué? De culo, no? Sí. Cuando te tirás de culo acá... Shhhh... Las piernas shhhh... En gargantas, ¿no? Ponen allá a ver que es la garganta de nieve. Jugáis así en la montaña del año. No se patinaron en ninguna... En pinada que es así. Que tenga lleno, me deñeve. Grande, ¿no? Que se fuera de mierda. Y había unos penitentes abajo, como... Como... Con los hilos, pero más parados. Fue que me los traes, casi. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y estaba bajando. Fácil. Yo agarra y me encaje el fierro que llevábamos de un pedazo de avión y me da. ¡Shhhh! Lo bajando. Es el tirante. El tirante es el único que me pasó en el vío. Me dice 5 días. Me cae un hueón. Es el trabajo. Es cierto. Porque yo me acuerdo que del avión teníamos una bajada. Y a la última trepada. Y después... FUERO! ¿La habíamos hecho mierda? ¿La caminábamos? ¿A qué lado estaba girado el avión? ¿Así? No, osea que se voló para la derecha ¿Había hecho un poquito así? Sí, sí, obviamente está así Sí, puede haber venido así Así Porque vos fijate que acá no se encuentran muchas cosas ¿Y así? ¿Así sí? Allá está el ala además No, pero ahora volvió la mierda hacia arriba La cola tenía dos pedazos Tenía el cachito de timón de atrás Con la bandera uruguaya Creo que ella la encontró Gustavo por ahí arriba Y allá abajo estaba el otro cacho de cola Que era subiendo una lomita en un pozo Estaba acá Pero, no, tan cerca no estaba Caminábamos un sitio ya Y acá hay esas rocas Que empiezan a esquinar No, un poco más está No me encuentras que vos Tenés todas las planadas Y después tenés el cañón y enfrente A mí es a aquellas rocas A aquellas rocas No, no pesa nadie Ah, no, está bien, está bien Mirá la distancia que pesa la gente Sí, sí, no, está bien No, allá tenés caballos Caballos y personas Mirá este nuevo caballo Allá fue antes Pensaba que éramos turistas Y ahí nos gritábamos Y nos dijo mañana A la hora de noche Estábamos copados No, no, no Se iba a comer un poquito de miedo Un poquito de miedo en la boca Es un poquito de miedo en la boca No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Hay que sentir Tampak En laspedida Un montón ¡Gracias!